¿Qué es amar a los hermanos? Bueno, ya lo sabemos del curso, pero hoy veremos otro lado, otro aspecto. Y sobre todo un aspecto que va muy bien con nuestro mundo. La idea de que el amor es fundamental en el cristianismo es la que llena los evangelios, es la revelación. Cristo mismo, según San Juan dijo, en esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. No puso otra condición. No creo que haga falta insistir en ello, pues lo llevamos dicho bastante tiempo, pero quizá más que insistir, convendría evocar los grandes textos. Porque durante siglos, otra vez, cuando digo durante siglos no critico, pero que también quede claro. Hoy como junto tantas cosas siento necesidades de explicar muchas cosas. Durante siglos la iglesia, y uno entiende, ¿qué tonta ha sido? Un momento, ¿no? De entrada podemos decir una cosa, si hoy decimos algo nuevo, se debe a estos tontos siglos por los que hemos pasado. Si yo hoy explico una lección de teología, se debe a los malos ratos de ignorancia que pasé en mis exámenes de teología. ¿O no? Cuidado con la crítica de lo pasado. Esto que estoy diciendo, hace doscientos años que la iglesia, dentro de cincuenta años dirán, hace doscientos años, en el año 1991 había unos teóloguillos por ahí despistadito, lo dirán. Oye, y si no lo dicen, tontos ellos, ¿será que no han avanzado? Cuando uno critica, bueno, si uno critica mal, critica y desmonta. Está claro, entonces desmonta y ya, y no sabe lo que hace. La crítica radical nunca tiene razón, nunca, nunca. Porque si no, si la crítica radical tiene razón, significa que el hombre es tan idiota que puede pasar etapas de la vida sin hacer nada. Y no, somos optimistas. El hombre es bastante tonto, pero construye. Oye, construye. Y en la ignorancia construye. Y en el mal construye. Y en el mal la cizaña en el trigo. Y en el mal construye. Bien, hoy, desde hoy, desde la altura de hoy, vemos situaciones de la iglesia de hace cien años, doscientos, cuatrocientos, en la edad media, que no nos gustan, desde luego. Y decimos que no nos gustan. Pero sabemos, debemos saber, que no nos gustan gracias a ellas. Sí. Cuando el hijo critica a su padre, es que ha tenido un buen padre. Un mal padre, educa a su hijo tan tontamente que el hijo es incapaz de ver los defectos del padre. Ah, sí, claro. El padre tiene defectos. Hasta hoy. Hasta hoy todos los padres tienen defectos. Hasta hoy. A lo mejor después ya no. Pero hasta hoy todos. Bien, entonces, uno puede educar al hijo idiotizándolo. Y este hijo va por la vida. Nunca verá un defecto de su padre. Ahora, uno puede educar al hijo de una forma seria, severa y crítica, y el hijo apenas se dice, toma, y mi padre. Exacto. Esa es la gloria del padre. Que el hijo le vea los defectos. El hijo ha sobrepasado al padre, que es lo que toca. Si no lo sobrepasara, estaríamos en el taparrabos primitivos. Si no hubiésemos sobrepasado a ningún padre nuestro, estaríamos con Adán en la caverna. Bueno, en la caverna, en el paraíso terrenal, que era Mesopotamia, entre el Tigre y el Eufrates, que no tienen puentes, y que se llama Bagdad, y donde hay bofetadas. Ahí estaríamos. Ahí. No nos damos cuenta. Hay que hablar siempre con respeto. El hombre, aún en sus desastres, es positivo. Y construye. En los siglos pasados, la iglesia tuvo una etapa, la escolástica, de filosofización de la teología. Un cristiano lo era en la medida en que estaba informado. Ser cristiano era saber. Saber el cristianismo. Y este saber llevaba consigo, pues, unas normas de saber, la teología, y unas normas de comportamiento, que hablábamos el primer día. ¿Se acuerdan? Una moral. Muy bien. Este era el cristiano. El cristiano que sabía correctamente el credo o el catecismo, y practicaba los diez mandamientos y los cinco de la iglesia, era un cristiano. Y así ha durado mucho tiempo, y esto ha sido positivo. Pero hoy, gracias a las positividades de estos siglos, sabemos más. Volvemos al evangelio, que este saber medieval había, había, por un lado, hecho avanzar, y por otro lado, un poco eclipsado, y decimos, no, no, no. El saber no hace al cristiano, aunque uno ha de saber lo que ha de saber. Y el comportarse no hace un cristiano. Uno puede comportarse como un santo, los fariseos, y ser vituperado por Cristo, que no se equivocaba. ¿Qué es lo que hace que un cristiano lo sea de verdad? Y San Juan dice, hemos pasado de la muerte a la vida, somos cristianos, en que amamos a los hermanos. Y ahora volvemos a tradir, claro, Cristo lo había dicho, textos al canto, en esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. Otro, no hay mayor amor que el que da la vida por los demás, esto lo vamos a ver enseguida. Tercero, un mandamiento, el jueves santo, un mandamiento nuevo os doy, nuevo, es decir, se había dicho hoy de alguna forma, pero yo lo condenso todo en este mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y San Mateo, como conté un día, y quiero repetir hoy, antes de lo que me falta, y San Mateo, que no era tan pensador como San Juan, se inventó el capítulo 25, verso 31, y siguientes, del juicio final. Ya dije una vez que San Mateo no cree en el juicio final, que los cristianos que no han pasado de la muerte a la vida, léase, no cristianos, esperan el juicio final, y que será en el Armagedón, y se salvarán 40.000 en los que yo estaré, ustedes no sé, y etcétera, etcétera. Y esto sucederá en el año 2026. Lo curioso es que lo predican no cristianos, pero los cristianos lo agarran. ¿Usted cree que aquello de la profecía de Malaquías? Cristo dijo que no sabe ni él nada de todo esto. Y estos saben. A lo mejor sí. Es una de las idioteses del siglo XX. Sabemos tanto que nos agarramos de todo lo que nos suelta. La ingenuidad nos gobierna. Volvamos a nuestro tema. San Mateo, que es un judío, los judíos estaban obsesionados por el juicio final. Sabían dónde y cuándo, y en el valle de Josafat, donde caben cuatro gatos, veramos bien, menos mal, los que no quepamos, nos escurrimos. En el valle de Josafat. La primera comunidad en Siria, de San Mateo, es una pequeña comunidad muy vivaz, pero muy judía, muy judía. Y Mateo, que dirige la comunidad, se encuentra con que son judíos, ven que bien lo de hoy. Que han pasado de la muerte a la vida, pero que tienen todavía muchos continentes judíos no cristianizados. Y le insisten a cada predicación de Mateo. Mateo no es un poco milenarista como los judíos, pero es lo del juicio final. Y Mateo sabe que Jesús nunca habló del juicio final. San Juan, que se atreve más, dice, el que cree ya ha sido juzgado. O sea, que todos estos cristianos que hacen cábalas y sufren por el juicio final, se acusan a sí mismos. El que cree ya ha sido juzgado, usted pero el juicio final, es que no cree, usted verá. A lo mejor sí que lo tendrá. A lo mejor sí, nos divertiremos. Claro. El que cree ya ha sido juzgado, tú crees, pues ya ha sido juzgado, ya ha pasado el juicio final. Y el que no cree, dice San Juan, también ha sido juzgado. Mira si es fácil. San Mateo, que no sabe tanto, o no lo dice tan filosóficamente, cuando oye que sus cristianos, tan judíos todavía, pero hay el juicio final. Al final se ve que un día se cansó, y al final del Evangelio, os voy a montar el juicio final, y se lo montó. Pero se lo montó ya con bofetadas. Claro. Fastidiado como estaba, me dice, es que sois más judíos que cristianos. Hoy nos diría, es que sois más del siglo XX que cristianos. Pues también occidentales que cristianos. Y dice, oh, lo voy a explicar. Y de entrada dice, aquel día, 25, 31 y siguientes, de San Mateo, aquel día vendrá el Hijo del Hombre. Ya los fastidia. El juez único y universal es Yahvé, Dios, el Padre. Y Mateo dice, el Hijo del Hombre. Con lo cual ya, ya les quita hierro al tema. El Hijo del Hombre. Jesús, este que estuvo por aquí, este. Con lo cual, está muy bien dicho. ¿Ves? El juicio es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, en hebreo, ¿saben? No tienen adjetivo los hebreos. El Hijo del Hombre significa el hombre. El Hijo de perdición es un perdido. El Hijo de salvación es un salvado. El Hijo de tontería es un tonto. Y el Hijo del Hombre es un hombre, el humano. O sea, que el día vendrá el humano. Digamos en neutro, en castellano, tenemos la ventaja. Lo humano aparecerá. Y tú te medirás con lo humano. Tú verás. ¿Lo ves? La medida de lo humano, que es Cristo, es lo humano llevado a lo divino, la totalidad. La medida de lo humano aparecerá. Y tú te colocarás delante y te dirán, exento de servicio, no das la estatura. Ya está. Mira, qué buena idea, pero lo bueno es esto. Vendrá lo humano. ¿Ven cómo desmonta el tinglado religioso San Mateo? Esta es la crítica de la visión religiosa de Dios. Dios está en el hombre. Hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Lo que hagáis a cualquiera de los pequeños, a mí me lo hacen. Viene lo humano. El Hijo del Hombre. Y ahora Mateo, haciendo contesión a los judíos, pues vendrá sobre una nube. La nube siempre es señal de distinción entre el cielo y la tierra, ¿no? Cuando Jesús sube al cielo, una nube lo esconde. Claro, la nube es todo el tinglado de lo celestial. Las nubes están entre el cielo y la tierra. El profeta baja de la nube o sube y la nube se pone debajo. Bien, pues vendrá Jesús en una nube. Es decir, lo humano entronizado en el cielo. Con los apóstoles, lo situó bien, así, esto sí, las tribus de Israel y las trompetas. Todo es muy israelita. Lo que pasa es que fastidia el cogoyín, que es el Hijo del Hombre en vez de ser Dios. Han rebajado el juicio final. Y luego, para sorpresa de los judíos cristianos y quizá para sorpresa de cristianos, el Hijo del Hombre se sienta en tribunal. Y ahí empiezan a desfilar todos los cristianos y los no cristianos, todas las tribus de la tierra. Esto es interesante, ¿verdad? Porque esto, yo no sé, San Mateo, si piensa que esto es de la parte de allá o de la parte de acá. Si es de la parte de acá, tomen ustedes número y silla, porque esto va a durar seis o siete millones de años. Hombre, claro. A ver, si somos cinco mil millones los que estamos vivos, es de lo que va a costar el juicio final. Y además, lo hago ridiculizando, adrede, pero con respeto. Además, los medievales sabían detalles que nosotros no sabemos. Recuerden la misa de difuntos de la Edad Media, Liber Scriptus Proferetur, el 10ire, famoso. Liber Scriptus Proferetur, In Quototum Continetur, Undemundus Judicetur. Aquel día, junto a Jesús, habrá un secretario que sacará un libro escrito, In Quototum Continetur, donde está todo. Y Jesús cogerá, Pepe Pérez Sánchez, pone adelante, todo el mundo oyendo, todo, fíjate que micros, todo el mundo oyendo, miles de millones de gente oyendo, Pepe Pérez. Y va leyendo Jesús en el libro. Y el 2 de agosto a las 3 de la madrugada, ¿por dónde andabas, Pedrito? Fíjate la mujer, ¿qué? Y los hijos, papá que parecía un santo, momento Pedro, y el día siguiente, el 3 de agosto del año 91, a las 4 de la madrugada, ¿por dónde? Y Dios se deleitará, sacando los trapos sucios, uno por uno, de cada uno de los mortales. El espectáculo está garantizado durante millones de años. Así pensaban los medievales. Digo con respeto, pero ven a dónde va la parte teórica del juicio final. Dices, esto ya son, natural. Ahora viene San Mateo, dice, no, no. Viene lo humano, la medida, que es Cristo. Se sienta, eso está muy bien, como es un tribunal, y empieza, y empieza a coger gente, y ves que la pone a la derecha y otro a la izquierda. Dice, tuve hambre, fíjense que viene, idea religiosa de Dios que desaparece, la barre completamente. Tuve hambre, me diste de comer. Hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Tuve hambre, me diste de comer, a la derecha. No me diste de comer, a la izquierda. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. No, a la izquierda. Sí, a la derecha. Ya saben, todo lo demás. Con lo cual, una vez que están colocados, ¿cuál es el criterio? Pues lo que has hecho a los hermanos. Los cristianos, fíjense a Mateo, ahora vienen las bofetadas, pero ya ha pegado una con el hijo del hombre que los ha desconcertado a los judíos. Los tiene colocados y San Mateo ya siente que los judíos están protestando, rezongando. ¿Eh? ¿La derecha? A ver, ¿y los que están a la derecha ¿por qué están? Porque han dado pan. ¿Y los de la izquierda? Porque no han dado pan. Y dice San Mateo, y de la izquierda saldrán algunos así con el dedito tímido y dirán, Señor, ¿y cuándo te dimos hambriento y no te dimos? Estos están a la izquierda y son cristianos. O sea, que los cristianos, además de que no dan de comer, son ignorantes. ¿Estás? Entonces vosotros, está diciendo San Mateo, entonces vosotros, que ni siquiera sabéis cómo seréis juzgados, tanto juicio final. Y segundo, y una vez que seáis juzgados, no sabéis con qué criterio vais a ser juzgados siquiera. De tal manera que cuando os veáis a la izquierda, que os veréis con tanto juicio final de tanto judío como sois, vais a decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Y el Señor dirá, es que ni siquiera sabes cuándo me viste desnudo y no me vestiste. Lo que hicisteis a mis pequeños, a mí me lo hicisteis. No lo sabíais. ¿Y de qué comunidad sois? Mateo pega, ¿verdad? Pero pega más todavía. Con lo cual, Jesús les deja a los cristianos que no han dado de comer en la izquierda. Porque hay más. Estos cristianos no se conforman. Los judíos cristianos de San Mateo debían pensar, oye, si hay un examen de categesis y nos preguntan el día del juicio final de qué os van a interrogar, sobre qué os preguntarán. Preguntémoslo a los cristianos de hoy, queridos amigos, y veremos cómo sucede el tema. Cuando tú te mueras que te van a preguntar, pues si he ido a misa, si he comulgado, si he ayunado, si he pagado diezmos, lo religioso de Dios. Y aquí están otra vez los judíos de San Mateo a la izquierda, condenados. Religiosos, pero no demasiado. Y San Mateo hace otra vez que hagan el ridículo. Se levantan tímidamente y dicen, Señor, y si nosotros, si tú predicaste por nuestras plazas, y nosotros comimos y bebimos contigo, y nos tienes a la izquierda. Y Jesús insistirá, lo que negasteis a mis pequeños, a mí me lo negasteis. Notar que San Mateo se ha atrevido mucho hoy. Estos que se levantan, que son cristianos y protestan porque Jesús les juzga por el pan que no han dado y no les juzga por la misa que han escuchado todos los domingos, levantan el dedo y dicen, Señor, tú predicaste en nuestras plazas, es decir, yo estaba en tus sermones. Y me tienes a la izquierda, y más todavía, esto hace temblar. Nosotros comimos y bebimos contigo. Comer y beber con el Señor es comulgar, es comulgar y están a la izquierda. Es decir, que un cristiano se puede perder y quedarse a la izquierda habiendo ido a misa y habiendo comulgado, pero se ha negado una sonrisa, un trozo de pan, un consejo, una alegría, un momento de tiempo a un necesitado hermano suyo, se lo niega a Cristo y por eso será juzgado. Hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. No pongan nunca nada más, porque la iglesia pasada puso otras cosas. Sabemos que somos cristianos y que hemos pasado de la muerte a la vida en que practicamos la ley de Dios, la ley de la iglesia, cumplimos con la iglesia, esto era la teoría del catecismo, incluso de nuestra infancia, me figuro. Bueno, esto estaba bien para ir de paso, pero hay que rellenarlo y rellenarlo con algo muy esencial. Recordemos a San Mateo otra vez. San Juan, hemos pasado de la muerte a la vida, juicio final. ¿Qué es lo que nos entra en la eternidad, en la otra vida, en la vida a la cual hemos pasado lo que tenemos hecho con nuestros hermanos? Por tanto, repitamos ahora San Juan, hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos en que hemos amado a nuestros hermanos. Eso es todo. No añada nada más. El que ama a su hermano está a la derecha y está al lado de la vida. El que no ama a su hermano está a la izquierda y está al lado de la muerte, aunque pongan ustedes todo lo que quieran, lo que ha dicho San Mateo que sea atrevido. Aunque haya ido a misa dos veces por día, comulgado dos veces por día, que no hay que hacerlo, confesado dos veces por día, ayunado todo el año, este puede estar a la izquierda. Es decir, todo lo que llamamos imagen religiosa de la religión, religioso significa de cumplimiento religioso, estrictamente religioso, todo lo que llamamos imagen religiosa de la religión no salva a nadie. Lo que salva es el amor de los hermanos. Aquel que ama se salva, aquel que no ama, por mucho que cumpla religiones, no se salva.